¿Qué gusto tenerte nuevamente, Gloria? Muchas gracias, igualmente gracias por la invitación. Acaba de, bueno, ya para cuando se transmite esta, ya seguramente estarán publicadas las reglas de operación. Las nuevas. Nuevas reglas de operación. De Fondeso. De Fondeso, que son los apoyos que realiza el gobierno capitalino en favor de las MIPIMES. Sí, a todos los negocios que tenemos en la Ciudad de México, micro, pequeña, mediana empresa, gente que tiene su negocio familiar en sus casas también. O sea, todos los que tengan una idea de negocio y un negocio ya en operación. ¿Dónde tienen que buscarse esas nuevas reglas? Bueno, se tienen que buscar en la Gaceta Oficial. Cuando se publiquen, pero para cuando esté pasando este programa al aire ya seguramente se ha publicado. Sí, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, ahí lo pueden buscar como nuevas reglas de operación del programa de financiamiento de Fondeso. ¿Qué hay de nuevo? Tenemos muchos productos nuevos, por ejemplo, franquicias. Les estamos dando ya solo a la adquisición, remodelación, capital trabajo para las franquicias. Porque estaban ustedes promoviendo con, ay, fundes, estaban ustedes promoviendo la compra de micro franquicias, de costo muy económico, hasta 50 mil pesos. Así es, sí, hay unas que valen 40 mil pesos y nosotros les podemos otorgar el crédito para esas franquicias. ¿En qué porcentaje? Es el 16% anual y ahorita... ¿Pero qué porcentaje del costo de la franquicia cubre el apoyo final? Total, el 100% es para la adquisición de la franquicia. Pero tiene que estar radicada en el Distrito Federal, obviamente. Sí, todos los negocios deben de estar en el Distrito Federal porque son recursos del Distrito Federal. Entonces, aquí lo importante es que se establezcan aquí la unidad económica de trabajo, aquí en el Distrito Federal. Y aquí se genera el trabajo. Así es. La riqueza se genera, que chiste, ¿no? Sí. Tengo un financiamiento del gobierno capitalino y me voy a Yucatán. No digo, no es mala onda a Yucatán, pero pues, ¿no? Ahora, ¿qué más hay de nuevo? Estamos dando también ya créditos para locatarios de mercados públicos, de 5 mil a 25 mil pesos. Sabemos que muchos de nuestros locatarios de mercados públicos no viven en el Distrito Federal, pero realmente aquí están todo el día trabajando. Así está la unidad, por supuesto. Y la unidad económica se encuentra aquí. Y eso es para remodelación. Para remodelación. Solo el requisito indispensable es que tengan su cédula de empadronamiento a su nombre. Asuntos legales, negocios legales. Sí. ¿Qué más hay? Formales. Bueno, tenemos productos ya exclusivos que nuestro director, el maestro Víctor Hugo López Aranda, va a empezar a generar. Tenemos esa estrategia en donde va a decir, bueno, necesitamos ahora darle crédito a todos los abarroteros, ¿no? Entonces, él va a ir creando este tipo de productos para ciertos sectores. Pero ya tenemos esa estrategia. Entonces, algo nuevo, bueno, los rurales. Recuerden que tenemos créditos para gente rural que tengan productos orgánicos, es el 8% de la tasa. O sea, muy bajito. ¿Y qué tal es la tasa del primer mundo? Y si es solamente producto rural, es el 10%. En los microcréditos, si recordamos en aquella entrevista, el primer nivel era de 1.000 a 3.000 pesos, ahora el primer nivel es de 1.000 a 5.000 pesos. Y obviamente el toque es de 1.000 a 5.000. Así es. Si dicen, es que a 3.000 pesos no me alcanza, bueno, ya ahora son de 5.000 pesos en el primer nivel. ¿Aumentó el monto total de financiamiento? Por el momento hasta 500.000 pesos, pero nuestro director, como lo estaba mencionando, en esta estrategia de productos exclusivos, especiales, va a buscar nuevas maneras de poder obtener mayor recurso y dar más allá de 500.000 pesos. Ahora, ¿la bolsa total de financiamiento? No. Bueno, oye, dime una cosa. Va a crecer ahora en el próximo año. Porque recordemos que ahorita toda la gente que quiera nuestros créditos necesita presentar su solicitud de crédito y proyecto de negocio hasta el 16 de octubre, porque tenemos cierre de año, como ustedes recordarán. La asamblea legislativa va a ver cuánto más dinero nos puede otorgar para el próximo año. Y si estamos hablando que ahorita tenemos más de 100 millones de pesos, como 130, el año próximo, pues tal vez podemos tener hasta los 140. 140. No es dinero tirado a la calle. No. Porque se aprovecha y la gente que lo necesita cuida mucho ese recurso. De verdad, la gente está muy agradecida de que existe este programa de financiamiento, porque la banca no les puede dar este tipo de tasas. No, desafortunadamente ni los voltean a ver. No. Y tampoco, bueno, hay mucha gente, como sabemos, agiotista, que les presta dinero a rédito, pero con un interés semanal del 10%. Sí, muy bueno. Entonces, aquí nosotros tenemos... Semanal del 10%. Sí. Del 10%. Y la tasa más alta de ustedes, ¿en cuánto está? La más alta es el 16%. 16. Y la más baja, está abajo del 8%. El 8%. El 8% es del primer mundo, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el empresario para accesar o acceder o informarse de estos créditos? ¿A dónde los mandarías? Bueno, a nuestra página de internet, que es lo más rápido, que es fondeso.df.gov.mx, y ahí está un directorio en donde ustedes pueden acudir al módulo de su delegación, ya sea donde vivan o donde esté el negocio. Imaginemos vivo en Benito Juárez. Voy al módulo que se encuentra en nuestras oficinas centrales, y ahí yo digo, quiero un crédito para mi vulcanizadora. Ah, perfecto. Le damos todos los requisitos. Recordemos que el primer requisito es tomar una capacitación con nosotros de cuatro horas. Entonces, vía internet también se pueden inscribir. Toman su capacitación empresarial y van con nosotros para los requisitos, o desde antes para que ya lleven toda su documentación. Ahora, trajimos a un empresario, después de una pausa vamos a presentar sus productos, y que están muy acogedores, sobre todo ahora que viene la época de frío, se antojan mucho. ¿Cualquier consulta dónde tienen que hacerla, Gloria? Por favor, llámenos a nuestros teléfonos, que es 91 80 07 80, a nuestra página de internet fondeso.df.gov.mx. Estamos para servirles. En los módulos delegacionales estamos de 9 a 3 y de 4 a 6 de la tarde. En ocasiones salimos también a hacer difusión los días sábados. Entonces, nos podrán encontrar ya con nuestro stand y con nuestra playera por algún mercado público en alguna colonia de la Ciudad de México. Y los cursos de capacitación que damos son de lunes a sábado de 10 a 2 de la tarde. Excelente. Muchas gracias, espero que no sea la última vez, por supuesto. No, por favor, acudan, pidan su crédito. Claro que sí, pues hay que aprovecharlo, hay que ejercer el recurso. Sí, y tener mayores fuentes de empleo. En cuanto, desde el momento que yo hago la solicitud formal ya con todos mis documentos, al momento que se decide sí o no me concedieron, ¿cuánto tiempo transcurra? 30 días hábiles. 30 días hábiles, es lo que marca la normatividad. ¿Y se entrega el dinero? Se entrega ya el recurso. Ah, sí, ya el recurso en la mano, 30 días hábiles. Bueno, se autoriza y como 7 días después se le entrega ya. El recurso en una tarjeta de banco. Uy, no, bueno. Ya, cubran, por favor. Yo iba a decir una cosa del gobierno federal, pero a lo mejor me callo la boca. No, porque es muy rápido entre que tú tienes la decisión de si se te asigna o no el financiamiento o el apoyo. Y en el momento en que se ejerce. Sí, es muy rápido. Lo único que necesitamos es que la gente cubra todos sus requisitos para que no estén dando muchas vueltas y ahí pierdan cierto tiempo, porque de lo contrario dicen, ay, es que ya es mucho tiempo. No, a partir de que están todos los requisitos ya en nuestras manos, el expediente completo son los 30 días hábiles. Ah, perfecto. No te digo porque en algunas ocasiones son, en algunos estados de la república, son 30, 60, 90 vueltas, pero a la Basílica de Guadalupe. Déjame decirte. Sí, me imagino. Todo es muy serio. Muchas gracias. Gracias, Gloria. Muchas gracias. Te lo aprecio mucho. Hacemos una pausa y después, este, yo creo que yo de una vez pasamos a don Luis, ¿no? Don Luis Francisco, bienvenido. Gracias. Qué quietecito es usted, ¿eh? Sí, sí. Lo veo así muy calladito, muy así, muy atento. ¿Desde cuándo se dedica a lo que se dedica? Ya toda la vida estaba en la ropa. Estaba en la manufactura de ropa. Sí. ¿Desde qué edad, don Luis? De 13 años, más o menos. ¿De 13 años? Sí. Pues, ¿qué hacía en ese entonces? Empecé con papá. ¿Se lo ponía nada más, no? ¿O qué hacía? No, cortábamos. ¿Usted cortaba de los 13 años? Sí, señor. Y después le dio un giro. Toda la experiencia de toda la vida. Oye, ¿y después le dio un giro a su negocio y ya dejó la ropa? Sí, es que mi papá me convenció de que fuera a estudiar sastrería. Y estudié desde 13 años sastrería. Ah, qué bueno. Sí, y desde los 18 años sé cortar y coser todo tipo de ropa. Ah, qué bien. Sí. Y después, hace poco, dejó de hacer ropa. Dejé de hacer ropa y me dediqué a las colchas. ¿Por qué? Es este, un artículo que no pasa muy fácil de moda. Claro. Pocas tallas. Sí, son a más cuatro medidas y en la ropa son bastantes. Me decía como nueve tallas distintas. Hacíamos de abrigo de nueve tallas. No, bueno. A ver, vamos a pedir que nos vayan, usted nos va diciendo, porque, ¿y qué tal se vende? Mire, este que es, ah, es una cubra armada. No, este es una, la funda de, aquí se mete el cojín. Ah, el cojín. De la funda del edredón. Está rica para diciembre. Sí. ¿No? Sí, señor. Ese está, y esto que es con, es, es el cubre, la cubre almohada. El edredón, el edredón, este nada más es para meter la almohada. El cubre almohada. Sí. Y después viene el edredón. Se le conoce como funda decorativa. Y luego ya viene el edredón. El edredón. Sí, señor. ¿La ropa de cama también? Todo lo que sea. ¿Todo? A ver, aquí. No, mira, qué rico. Gracias, este, gracias, Gloria. Órale, siéntese, siéntese, si no se preocupe, le jalamos aquí al fin es, ¿de qué tamaño es esta? Este es matrimonial, nada más que vas abajo, no lleva rodapié. No lleva rodapié. Es una sola pieza. Y es una pieza que cae abajo. ¿Cubre los pies del amante? Completamente, sí. Ah, eso sí, eso es importante. Sí. Se hace unos cojolazos ahí porque dice, ay, ¿y ahora desde cuándo la cama tiene tantos pies? Sí, sí, sí. Ese está, y más o menos en cuánto está esta? Esta la tenemos al mayoreo en 650. 650, el mayoreo. El mayoreo, sí. Procuramos vender todo por mayoreo. No, no, aquí vamos a improvisar, aquí no se preocupe. Sí, sí. Si se ensucia, pues este. Esta tela se llama felpa. Esta, miren qué bonito está. Esta es imitación gamusa. ¿Y también tiene el edredón? El edredón. ¿También? Sí. Nada más que no pudimos traer todo. No, bueno, se ha traído todo, no nos dejamos. No cabemos. No cabemos. No cabemos, miren. Sí, sí. Y este también es. Este es de manta. Cubre almada. Y todas son las. Y también tiene el edredón. El edredón completamente. Es edredón para las almohadas. Con sus dos fundas decorativas. Las decorativas y las sábanas. Y si gustan sábanas. Y el cubre colchón también. No, nada más. Oye, salen así como con tumores los colchones. Sí. Vienen aquí. Aparte del colchón. La colchoneta que le dicen. Y toda la ropa está quedada toda jolí, toda así. Pero sí hay tela en el ancho para poderla hacer. Sí hay. Usted hace, mire, acuérdense, él sabe de hacer todas estas cosas. Don Luis, si yo le paso a usted la medida de mi colchón, usted me hace el cubre colchón y la sábana. El cubre colchón sí no lo trabajamos. ¿No lo trabajan? La sábana sí. La sábana sí. La sábana y el edredón. Es muy difícil hacer el cubre colchón. No, es que no nos hemos dedicado a eso. ¿Y si alguien se lo pide y le dice que no? Nadie, aviéntese. El problema que tenemos en la cama es el cubre colchón que después, está uno durmiendo y de repente, ¡pah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, pues se zafó el... Es que las sábanas que nosotros fabricamos es bastante amplia, precisamente para que no se zafen. Si se alcanza a introducir bien abajo entre los colchones, para no se pasa. Pues ya veis que ahora, aparte de, pues el que cubre el colchón, el que cubre las especies de sábana que cubre el colchón. Sí, 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 sé lo que es, pero le digo, insisto, nunca lo hemos hecho. ¿Y este también es? Es la misma funda decorativa. Esta tela es de bramante. ¿Ah, sí? Sí, así se le conoce como bramante. De esa la fabricamos del país y bramante español. ¿Ah, también español? Porque el español y la tela es casi muy parecida con la de México, nada más que los estampados sí nos ganan. Sí nos ganan. Bueno, ya vamos a dar chance. Ahora, ¿usted recurrió a la autoridad de la capital, a Fondeso, para algún tipo de financiamiento? Desde mi co-credits estoy en Fondeso. ¿Desde hace mucho tiempo? Me empezaron a prestar de dos mil pesitos. ¿Y le servían los dos mil pesitos? ¿En qué aplicaba los dos mil pesitos? En comprar lo mínimo, hilos, abujas, no nos alcanzaba para las telas. ¿Y después? Ya fue subiendo con el plan de microcréditos, llegamos hasta el cuarto nivel que ya nos pesaban 15 mil pesos. ¿Y le sirven esos 15 mil? ¿En qué aplicaba? ¿Ya le alcanzaba para la tela? Ya un poquito más, ya comprábamos tela, entonces. ¿Y sí le ha apoyado? Bastante. ¿Ha sido difícil el trámite? Digo, como microcréditos casi son a la palabra, y así empezamos, creamos nuestro expediente y yo pienso que... ¿Cómo ha ido pagando? ¿Usted es pagador? Pues... ¿O su esposo es la pagadora? No, estoy divorciado. ¿Estás divorciado? Sí, sí. Ah, mire, inteligente. Sí, por eso, por eso, sí, sí, sí. Ah, pero tiene hijos. Tres. ¿Y le ayudan? No, hasta ahorita uno es el que me está ayudando ya. ¿Y dónde vende usted sus productos, don Luis? Principalmente gente que me conoce va comprándolos directamente a la casa o en los teanguis. Tenemos dos o tres clientes en los teanguis, pero ya queremos el crédito mayor, ya nos otorgaron el crédito mayor para entrar a las tiendas. Ah, y ahora está... ¿Va creciendo su negocio? Poquito, pero... Además, ¿cuántas piezas o cuántos productos? Ahorita somos muy poco. ¿Ele abora a la semana o al mes? Ahorita es muy poco, a lo mucho sean unos 10 dones a la semana. ¿Y cuánto se venden? ¿Se venden los 10? Antes de terminar, ya nos están comprándose, afortunadamente. Ah, pues qué bueno, ¿no? Sí, por eso también no pudimos traer los cederones completos. No porque estaban en la venta. ¿Se acaban? Más tardamos en hacerlos que se los lleven. ¿Producen más o menos 10? Más o menos, pero queremos hacer mucho más. ¿Quién ayuda? ¿Cuántas personas están trabajando con usted? Nadie, por eso le digo ahorita. ¿Usted solito? Y mi hijo que me está empezando a ayudar. ¿Nomás ustedes dos? Sí. Pero ya con los créditos queremos contratar cosureras. ¿Sí? Sí, señor. Hay mucha necesidad de trabajo. Sí. Y la ventaja que pienso que tengo, que puede ser que se preparara la cosurera y si no, ahí la capacitamos. Le digo, yo soy sastre, le puedo enseñar a coser. Oiga, aparte del dinero que le han prestado, ¿le han dado algún tipo de apoyo, de asesoría, de capacitación? La capacitación que nos dan cada vez que nos dan el crédito. ¿Y le funciona? Bastante bien. ¿Qué es lo que más le ha gustado de esos créditos y de esas capacitaciones, sobre todo? ¿Qué es lo que más le ha gustado? Pues nos riendan cómo invertir el dinero. ¿Sabía costear? Más o menos. O sea, había, no, pues... Sí, más o menos. Y el precio, también tiene su chiste poner el precio, ¿no? Sí. ¿Ya le enseñaron eso? Más o menos. Ya la administración. La orientación ahí en Fondesa. ¿La administración? Sí. ¿Sí también? Más o menos. ¿Dónde se le puede localizar, don Luis? Estamos en la calle Sur 109A, 549, en la Colonia Sexto Popular, Iztapalapa. La colonia, para que lo ubiquen fácil, es Río Chirubusco y Calzada La Viga. Ya. O sea, que estamos bastante centros. A ver, dígame una cosa. ¿Tiene teléfono? Nada más celular, señor. Pues, ¿qué es ese teléfono? Sí, es ahora. ¿O la cual es? ¿Se lo sabe? Que a mi edad no me da para tanto, pero lo traigo apuntado. Ah, no me da para tanto, pero lo traigo apuntado. A mí no me da para nada, porque no me lo sé, como no me habló. Sí, mire, ese es el problema. ¿Y le sabe el internet? ¿Tiene correo electrónico? Ahí le va. 55-33-68-7301. Escripciones Mi Casa. 55-33-68-7301. Es Luis Francisco Mina y Jacobo Mina. Fábrica de edredones, sábanas, colchas, juegos de baño y bordados. Sí, sí. Entonces, pero si yo le hablo y digo, oye, necesito que me haga esto a esta medida, usted me va. Sí, sí, sí. Sin ningún problema. Sin ningún problema. 55-33-68-7301. Me da mucho gusto que vaya avanzando, don Luis. Gracias, señor. Tiene que volverse a casar para que le ayude su esposa. Es que vamos a posar así, suave. ¿Mejor así? ¿Mejor así, solitos? Sí, gracias. No, si no tiene un pelo de tonto, don Luis. Que le vaya muy bien, don Luis. Muy bien, gracias. Y ahorita no se preocupe de esperar este tratito. Ahorita vamos a mandar una pausa, mientras recogemos el tiradero y regresamos aquí en Universo Pimia Periodismo Útil. Gracias. Gracias.